Bueno, la Secretaría de Salud prevé un aumento de casos de COVID estas vacaciones, así que cuídense y por eso les tenemos unas recomendaciones para que no anden tan malitas estas vacaciones. Ante la movilidad de la población por el periodo vacacional y el incremento previsto de casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de México recomienda a la población seguir aplicando medidas de prevención como lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente después de estar en lugares públicos, toser o estornudar. También el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación si se presentan síntomas respiratorios. No todos los que contagian saben que están enfermos, realmente hay una gran carga de personas asintomáticas y después pues nosotros tardamos tiempo en incubar el virus alrededor de tres a cuatro días hasta que después presentamos enfermedades. Entonces normalmente no le vamos a presentar el malestar durante el vuelo, más bien lo vamos a desarrollar los siguientes días después de haber regresado. Respecto a esta temporada, expertos sugieren además de las acciones ya mencionadas tomar en cuenta otras adicionales, por ejemplo, si se tomó un vuelo o se visitaron lugares concurridos. Lo que se les recomienda es evitar las reuniones en las siguientes dos semanas después de haber regresado inmediatamente de un viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así vamos a dar tiempo en nuestro cuerpo a desarrollar síntomas de enfermedad. Los signos y síntomas en esta ola de aumento de contagios pueden confundirse fácilmente con los de una gripe. Los síntomas gripales, malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, ocular. Entonces, pues si sospechamos que tenemos COVID por los síntomas, pues lo más importante es confirmar el diagnóstico, pues yendo al médico. De acuerdo con especialistas de la UNAM, actualmente el mayor número de hospitalizaciones se concentran en niños de menos de cinco años y adultos mayores de 65 y más. Tener un esquema completo de vacunación coinciden en que aún sigue siendo primordial. Las entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.